¡Hola! Hoy nuestra campaña Cambiando Juntos nos trajo hasta Yurimaguase, así que visitaremos el colegio José María Arguedas. ¡Vamos, que los chicos ya nos esperan! ¡Diganme! Al llegar los estudiantes del nivel primario nos recibieron muy contentos. Durante las charlas y dinámicas se habló de la importancia de los puertos y la preservación del medio ambiente, promoviendo así una convivencia armónica entre el ser humano y su entorno natural. Lo que más he aprendido hoy es saber cómo reciclar, cómo reciclar objetos, reutilizándolos y usándolos para nuestro colegio. Y lo que más me gustó de todo es la forma en cómo nos enseñan a cuidar nuestro medio ambiente. Hola, soy Damari y el día de hoy nos han enseñado sobre el medio ambiente. Y lo que más me gustó de esta clase es cómo cuidar el medio ambiente y cómo reciclar las cosas. Luego de estar con estudiantes de primaria, les tocó a los chicos de nivel secundaria. Ellos también participaron en las dinámicas y aprendieron de una manera divertida sobre el medio ambiente y la importancia de los puertos. Autoridad Portuaria Nacional APN 20 años trabajando por un sistema portuario sostenible.